¡Vamos! ¡Vamos! 29, 0, 8, 1, 5, 8, 1. Bueno, bueno, parejo, parejo, parejo. ¡Bien, bien! ¡Vamos, Vasco! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Cierra a la derecha! ¡Vamos, Juan! ¡Azul! ¡Sacala, rastón! ¡Sacala! ¡Sacala, conca! ¡Sacala, bala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bailando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me cheese! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bailando! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Dale, Pichy! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Atrás! ¡Esto es importante! ¡Bien, Kalining, bien! ¡Gracias muchachos! ¡Bien! ¡Lo sac窓! ¡Bien Moon Rabbitada a fondo! ¡Dala venzo! ¿Vámonos? ¡Bien Tratali! ¡Bien muchachos bien! ¡Matepa! ¡Tomi! ¡Dale! 9-1, 9-1, 6-3 Muy bonito ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Como la de Nelly? ¿Como la de Nelly? ¿Como la de Nelly? ¿Como la de Nelly Barquito? ¿Como la de Nelly Barquito? ¿Puedo preguntar? ¿Tengo todo con la misma tarjeta o con la extra que es distinta? Tengo todo No pues de tal Ya te la traen El Pedri habló con El Santi No sé cuánto para que le pase a este pase Ya que no lo consiguió No me traen No veo nada Se me regaló la pata recién Se me regaló la pata recién Devonta Pasó 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 Alante Calabó la pata Calabó la pata Salabó la pata Calabó la pata Calabó la mano ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, chicos! 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 ¡Bien, 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 chicos! ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 Piqui te trajo la remera ¿Juego ahí? Marita, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces esa camiseta? ¡Uva! ¿Qué haces ahí? ¡Uva! ¡Uva! ¡Halo! ¡Bien! ¡Fpa! ¡Jana! ¡Aquita! ¡Aquí está! ¡Dale Renzo! ¿Estás viendo que me estás viendo de reojo? ¡Te emocioné! ¡Y si te ponés la computadora de lado! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Dalecito! ¡Dale Deluxe! ¡Norri! ¡Norri! ¿Quién es Chino? ¡Norri! ¡Norri! ¡Dale! ¡Norri! 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 ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Mujeres chino! ¡Derecho! ¡Bien Zorra! ¡Bien, Ramón! ¡Muy bien, Randa! ¡Bien, Pepa! ¡Vale, que tenga fuerza después, Ramón! ¡Bien, Jibin! 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 ¡Afuera! 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 ¡Llego, llego en el! ¡Gol! Bien acompañado Rata ¡Bien! 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 ¡Bien piedra! Muchachos, nos aflojemos, dale. ¿Qué le ha pasado? ¡Bien, lo siento! ¡Buenos días! ¡Cara del Papa! Pero ahora con zapatos, ¿vale, macho? ¡Dale, vamos, dale! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vicky! ¡Falta! ¿Le falta para todos esta el rojo del fin? ¡Vicky! ¡Vicky! No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Con esta misma? ¿Te lo pasas cuando termina el partido de Inter? ¡Bien! ¡Esto, esto! ¡Abrita! ¡Esto! ¡Ven! 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 ¡Cielo! ¡Bien! ¡Bien! ¡De lado ese balón siempre! ¡Bien! Hola, don Andrés. Hola, don Andrés. Hola, don Andrés. Karim. 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 Polo. ¿Está el rojo en el episodio? ¿Está el reloj? ¿Está el reloj? ¿Está bien, Karim? No, Polo. ¿Puedo creerlo? ¿Qué hacemos eso? ¡Bien, Pepa Pi! ¡Bien, Pepa Pi! ¡Bien, Pepícano! ¡Bien, Pepícano! ¡Bien, Pepícano! ¡Bien, Pepícano! ¡Bien, Pepa! ¡Bien, Pepa! ¡Dale, Jesús! ¡Ahí va el Ande! ¡No te preocupes! ¡Bien, Pepa! ¡Bien! El rojo de primera, el Ande de Rubén de Flora. ¡Joder! ¡Fiban! 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 ¡istите! ¡Fiban! ¿Esvey, pánado! ¡Fiban! ¡senfírate, te Déci. ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Se dio cuenta! ¡Vamos! ¡Dale, atrás! ¡Alarrosa, dale! ¡Palos! ¡Lleva el tí, palos! ¡Lleva el tí, palos! ¡Dale! ¡Lleva el tí! ¡Gracias! ¡Bien, Jalán, campeón! ¡Gracias! ¡Lleva el tí! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lleva el tí, palos! ¡Lo mandamos! Gracias. 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 Es un metro y medio ¡¡¡¡¡¡¡Megin!! ¡¡¡¡¡¡¡¡Lagin!! ¡¡¡Que esto almacen ,¡! ¡Ay que esto... Yo soy alguien. Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! El primero. ¡No, no, no! ¡No, no! El primero. ¡No, no, no! Lo primero. ¿Y este? Se ve muy bien. ¡No, no! Eso, eso! Más blanca. Esta es muy... hay que ir a jugar al deporte no bora luego pero es un rugby con un FC, viste claro, es una mezcla es una mezcla pero no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no no, no, no ¡Gracias! 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 ¡Clafto! ¡Gracias! 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 Te viene y no sabe a que te viene Te cago, te sentiste el cago Aunque no lo habas tirado ¿Como consiguió gorra? Le ponieron dos Le ponieron dos Cuatro cubiertas Una vez que se quiera Que la gente me muestra A ver ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Felicidades! ¡Bien! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Rabica! ¡Vamos! ¡Vamos, Rabica! ¡Aquí es continuación! ¡Bien! 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 ¡Bien, Paulo! Gracias. Gracias. Donde vio un pensamiento en la columna, lúdame escuchar. Hola, canadito. La patute. Auti. ¿Dejá de chatear con la chica? Me da un minuto de bola. Toma. ¿Qué pasó? Vuelve pura allá, vuelve pura allá. ¿Qué pasó, soso? El caño, de arriba, al caño de acá abajo. El caño de acá abajo. Sí, sí. Más o menos. Ponerlo abajo. Ah, no. Si está chateando. ¡Está buenísima! ¡Está buenísima, Oki! ¡Siguiente, duro, duro! ¡Inquierda, izquierda! ¡Está buenísima! ¡Ebriste, abriste, aquí! ¿Eh? ¡Túro! No, no, no. Sí. ¡Dos, dos, tres! ¡Vete, vete ahora, vete! ¡Vete, vete! ¡Bien! ¡Dios, izquierda! ¡Vete! ¡Dios, Kadi, bien! Miralo, 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 cariño. Bien, bien. Dale, dale. La altura nomás va útil. Sí. Un metro cuatro. Un metro cuatro. ¿Cuánto? Un metro cuatro. Perfecto. Un metro cuatro. Un poco más. Sin no. Son unos de ellos. Tómate. Tómate. En la동 gebaut. Arriba. 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 Mar我們 los colegios. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 arriba! 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 ¡Sigue, arriba!